hola leo vamos a realizar una tirada una perspectiva de tu mes de septiembre de lo que queda del mes de septiembre vamos a ver cómo estás cómo te encuentras cómo te vas a encontrar vamos a barajar las cartas para leo y vamos a conectar contigo preguntando cómo tirar lo que queda del mes de septiembre cómo le irá al signo de leo lo que le queda del mes de septiembre vamos a ver que me cuentan tus cartas bueno leo parece que hay planes en tu vida que se han quedado un poco en stand by que tenías proyectos de futuro que no han salido como tú esperabas o que te habías hecho una idea de tu futuro que por lo que sea pues no se ha cumplido al menos como tú esperabas o tú querías sí que es verdad que te veo avanzando en tus proyectos en tus planes de tus metas pero creo que todavía no las tienes muy claras o que no son muy estables parece que ha recibido un impacto en el terreno económico laboral como una tristeza como una decepción o has tenido que romper con un sitio para empezar en otro la carta del 3 de espadas con el 8 de los me está hablando de una especie de decepción o de malestar con un tema económico o laboral quizás es porque has perdido el contrato de trabajo porque te has tenido que ir a otra empresa porque las condiciones que te han ofrecido no eran las que tú esperabas porque a lo mejor esperabas un ascenso y no y no te ha llegado cualquier cosa que tenga que ver con algo que te ha hecho sentir mal tus proyectos como te estaba comentando en el mes de septiembre se están viendo tambalearse o has estado parado o parado durante mucho tiempo o te has quedado estancado o estancada o de repente te ha venido una inestabilidad que no comprendes o no estás sabiendo manejar estás preocupado o preocupada tienes que tomar decisiones tienes que escoger un camino entre dos opciones le estás dando vueltas a la cabeza tienes cartas complicadas con problemas que resolver una crisis que tú has podido estar arrastrando y que tienes que resolver tu vida parece que va a dar un cambio un giro en el que de repente tocas fondo y te toca reconstruir tu vida poco a poco de nuevo en el terreno sentimental tenemos una persona que va a llegar a tu vida si estás soltero soltera de momento con una relación esporádica es decir todas las relaciones empiezan de forma esporádica hay quienes continúan hacia el futuro y quienes lo dejan por lo tanto el caballo de copas a mí no me asombra que aparezca sino más bien que me dice que para aquellos que no tienen a nadie en su vida de repente va a aparecer una persona con la que van a iniciar algo y que es posible que tengan una relación feliz hacia adelante hacia el futuro porque está acompañada del 10 de copas por otro lado me puede indicar que aquellos que ya tienen una relación estable o que ya tienen una familia o que ya tienen un hogar o que están ya comprometidos o casados es decir una pareja es probable que intentéis buscar nuevas aventuras nuevas cosas nuevas ilusiones nuevos proyectos para salir un poco para salir un poco de la rutina y seguir avanzando tienes cartas de proyectos económicos por lo tanto vas a tener entradas económicas se van a mover cosas relacionadas con la economía y el trabajo con documentos legales por lo tanto vas a estar ahí un poco intentando equilibrar tu energía y tu vida nos vemos próximamente